Na 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 muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager hoy vamos a hablar exclusivamente del modo ProCyclist y voy a hacer un tutorial aprovechando la llegada de ProCycling Manager 2021 que llegará dentro de 3 días os tengo que anunciar que habrá una revisión del juego el día de antes de su lanzamiento Para que conozcáis las novedades del juego y si os apetece y os merece la pena comprarlo Es decir, el miércoles tendréis una revisión del Pro Cycling Manager 2021 Y también tendréis, si tengo suerte, una del Tour de Francia 2021 Pero eso será ya el miércoles, ¿vale? Aquí anunciado está Hoy vamos a hacer un tutorial, aprovechando de que va a salir el Pro Cycling Manager 2021 pronto Y que a mucha gente le gusta jugar en modo Pro Cycles Os voy a enseñar todo lo que hay que saber para crear un corredor en el modo Pro Cycles Así que lo primero que hay que hacer es, por supuesto, entrar en un jugador y entrar en el modo Pro Cycles Cuando entramos en el modo Pro Cycles, la primera opción que tenemos es elegir la base de datos del juego O cualquiera que tengamos instalada, esto ya queda en vuestro gusto Normalmente cuando salga el juego habrá cero base de datos O como mucho estarán los chicos de PCM World que saquen la base de datos versión primaria el día 1 de lanzamiento Pero ya bueno, ya queda dentro de vosotros la elección que tengáis En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, la database del 2021 en Pro Cycling Manager 2020 Porque es la que más me gusta usar Le damos a crear partida y ahora vamos a hablar de los siguientes factores que hay que tener en cuenta Para crear nuestro corredor Vale, lo primero que tenemos aquí es el nombre y los apellidos que son totalmente irrelevantes Podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Aquí no hay límite nada Siguiente, región y país Si hay país que tiene región incorporada, pues bueno, podéis elegir el país y la región ¿Aquí hay algo que tener en cuenta? Sí Hay que tener en cuenta que dependiendo del país en el que queráis O sea, la nacionalidad que elijáis para vuestro corredor Tendréis opciones de correr el mundial o no Es decir, si vais a correr con España, por ejemplo Pues es muy probable que podáis correr el mundial con vuestro corredor Si vais a correr con, ¿qué os digo yo? Marruecos o Malasia Es mucho más difícil que vuestro corredor sea invitado al mundial y corra el mundial Pero bueno, nunca se sabe Así como los campeonatos nacionales Es muy probable que si no tomáis una base de datos creada por la comunidad Países menores como Jamaica no tengan campeonatos nacionales Por tanto, no podréis optar al campeonato nacional Otra cosa que hay que tener en cuenta La altura y el peso La altura y el peso influyen de manera ligera en las estadísticas de nuestro corredor Por ejemplo, un corredor con mucha altura y mucho peso rendirá mucho mejor en pave Que un corredor con menos altura y menos peso Al igual que un corredor con más altura y sobre todo más peso Rendirá un poco menos Un poco muy, o sea, influye ligeramente pero influye, ¿vale? Los demás pesos serán peores escaladores que los demás pesos Esto es una cosa que poca gente sabe y que es así, ¿vale? Estamos hablando de la diferencia de uno o dos puntos en las estadísticas finales Es decir, que tampoco es una cosa muy relevante Pero si queréis hacer un ProCyclic editado al milímetro y estudiado al milímetro Es una cosa que tenéis que tener en cuenta Color de la piel y cara da exactamente igual Así que, de hecho, el juego tampoco nos da mucha opción Así que, bueno, esto sí que es verdad que es totalmente irrelevante Una vez hemos tenido en cuenta ya esos factores y hemos elegido lo que nos apetece Entramos ya en la página de selección de estadísticas Voy a empezar por el final, voy a empezar por abajo Porque esto es una cosa que mucha gente confunde Se cree, se piensa, de manera errónea Tampoco es que el juego lo explique mucho Que si eliges gran campeón vas a tener un corredor mejor Que es un corredor muy bueno Eso no es cierto Es decir, la diferencia entre gran campeón y mínimo es O sea, y muy bueno es mínima Irrelevante Es nimia No existe prácticamente diferencia entre un nivel y otro Es decir, un corredor con este potencial va a alcanzar O sea, con cualquiera de estos potenciales va a alcanzar unas estadísticas muy parecidas ¿Vale? Las diferencias pueden estar en nada Un punto en un sitio pero que se va a ganar por el otro Es decir, que es prácticamente lo mismo Entonces, ¿qué diferencia hay? Y barba entre elegir gran campeón y muy bueno La progresión del corredor Es decir, un gran campeón en cuanto suba dos, tres niveles Podréis, daréis un salto en vuestras estadísticas Brutal y os convertiréis en un corredor competitivo Al primer, segundo año de vuestro modo carrera Ya tendréis un pedazo de corredor para ganar continentales Y en tres años ya podréis competir en World Tour Prácticamente seguro si tenéis muchas victorias Y subís mucho de nivel Sin embargo, con un corredor muy bueno La progresión será mucho más lenta Y probablemente hasta que no pasen cuatro o cinco temporadas No tendréis un corredor altamente competitivo Para meternos en ese modo World Tour Y pasaréis más tiempo en carreras continentales Así que esto queda ya en vuestras manos Por último, pero no menos importante Tipos de corredores, ¿vale? No voy a analizar cada combinación Porque tenemos clase principal y clase secundaria La clase principal delimita las estadísticas base Y la clase secundaria lo que hace es Pulirlas o perfilarlas hacia un estilo o hacia otro ¿Vale? En este caso, si queremos un Vueltomano ¿Vale? Tenemos dos opciones de enfocar un corredor Vueltomano Una es con Vuelta por etapas Y otra es con Escalador ¿Vale? El Vueltomano tendrá, por lo general Mejores estadísticas en Crono y en Prólogo Y sin embargo, un Escalador tendrá peores estadísticas en Crono y el Prólogo También dependiendo de lo que pongáis como secundario Pero probablemente sea mejor en Montañas o Ardenas Para competir alguna que otra carrera o clásica Pero bueno, vamos a ir delimitando, por ejemplo Tipos de corredores Si queréis enfocaros a las Vueltas por etapas Tenemos varias combinaciones La primera y la más típica es la de Vueltas por etapas Escalador Donde tendremos un corredor muy bueno en montaña Y muy bueno en Crono por tener Vueltas por etapas También tendrá una potente aceleración Pero el sprint será muy malo Y la media montaña no será tan buena como cualquier otra combinación ¿Vale? La segunda combinación que tendremos es la de Vueltas por etapas Contrarreloj En la que en montaña no seremos tan buenos Pero en Contrarreloj, por ejemplo, seremos una bestia Un estilo más Dumoulin, por ejemplo La anterior podría ser un Roglic Por decirlo así O un Pogacar Un Pogacar más que un Roglic Luego tenemos la opción Vueltas por etapas Y Corredor explosivo Para terminar con Vueltas por etapas Por ejemplo, bueno Carreras de las Ardenas Por cierto, detalle Ya que he entrado en Carreras de las Ardenas En ProCycling Manager 2021 Carrera de las Ardenas Cambiará de nomenclatura Y se llamará Corredor explosivo Pero básicamente es lo mismo ¿Vale? Lo único que en vez de las Ardenas será explosivo Tenemos este tipo En el que, como veis Perdemos un poquito Un poquito ligero Un ligero potencial en montaña Pero ganamos un Un poco más de potencial en media montaña Y un poco Un pelín más de aceleración A nivel máximo Esto es si queremos un corredor Que sea muy bueno en clásicas De hecho es un corredor bastante equilibrado Muy bueno en montaña Bueno en Ardenas Bueno en Crono y en ProLogo Y también nos valdrá para pelear clásicas Como por ejemplo Lieja Y cosas así Aunque bueno, que si se es muy bueno jugando Probablemente las podéis pelear igual Pero bueno, con este tipo de corredor Tendréis un punto más en media montaña Y un puntito menos en montaña Y luego tenemos a la opción B Para los vueltomanos Que son las opciones con escalador En la que tenemos el escalador y Crono ¿Vale? Donde veis que perdemos un poquito De media montaña Y tenemos peor potencial en Crono Pero en montaña Tenemos un corredor bastante Bastante más completo Que si fuera otro tipo ¿Vale? Con escalador y Crono No tenemos un vueltomono al uso Pero si tenemos un corredor Un estilo Bernal Podríamos decir ¿Vale? Un escalador que se defiende bien En la contrarreloj O bueno, un corredor medio Un Quintana Por ejemplo Ese tipo de corredores Que son buenos escaladores Y que en Crono Pues bueno, se defienden también Dependiendo de su pico de forma Un Yates Por ejemplo también Tenemos más opciones Como el escalador Vueltas por etapas ¿Vale? Que nos potencia un poquito más La montaña Pero en prólogo Fallamos un poco Aunque la recuperación Siempre es mayor Es decir Vueltas por etapas La mayor ventaja De vueltas por etapas Con respecto a escalador Es que tienes mejor recuperación A largo plazo En las vueltas por etapas En las estadísticas De recuperación Que te permiten De un día a otro En un esfuerzo grande Recuperar un poco más de estadísticas Y por tanto La forma del día Tiende a ser mejor Que si no tuvieras Ese factor de recuperación ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Entonces bueno Con la característica De vueltas por etapas La recuperación Siempre es un factor Que te ayuda más A estar mejor en forma Sobre todo De la parte final De las vueltas Que si por ejemplo Elegimos con Crono ¿Vale? Que ya lo habéis visto antes Por ejemplo en Contrarreloj Perdemos bastante en recuperación Aunque la Contrarreloj No se No se No se porta mal del todo ¿Vale? Y luego por último Tendremos una combinación Que es un poco Rencueven en Pool Por llamarlo de esa manera De alguna manera Que es la de Contrarreloj Y escalador Tenemos una bestia En Contrarreloj Pero bueno La recuperación No es tan buena Por supuesto Como por ejemplo Le ha pasado Rencueven en Pool Este año Y por supuesto Tampoco es una bestia En montaña Pero sin embargo En Contrarreloj Es un monstruo Por lo tanto En esta combinación Tenemos enfocado Un corredor más De estilo Rencueven Como os he dicho Luego si queremos Un escalador puro Un escalador Que se va a desvivir En la montaña O sea Que va a ser una bestia En montaña Pero sin embargo Luego en Crono Y eso Pues no va a ser tan bueno Como por ejemplo Podría ser un Mikel Landa ¿No? Pues os podemos Tenemos un par de combinaciones Para ello Tenemos el escalador Y Ardenas Que es lo más parecido A Mikel Landa Por ejemplo Con una buena punta De aceleración Muy bueno en montaña En media montaña Sin embargo En Contrarreloj Prologo y demás Es pobre Y la recuperación En nivel medio Es una recuperación media Para las grandes vueltas Es decir Esto es un buen corredor Para vueltas de una semana Para grandes vueltas Puedes tener un buen corredor También Pero bueno También vas a sufrir Un poco más En la recuperación Y sobre todo En las Contrarrelojes Y luego tenemos Una versión De caza etapas De montaña Puro y duro Que es Escalador Sprinter Donde el sprint Es muy bueno Con este corredor Se pueden aspirar A clásicas Se pueden aspirar A ganar muchas etapas Y ganar las grandes vueltas Sobre todo Pillando bonificaciones Al final ¿Vale? Os diría que No existe un corredor Actualmente Que sea tan tan así Quizá uno muy parecido Podría ser Pogacar Pero Pogacar Por supuesto Es mucho mejor En Contrarreloj Que lo que podemos encontrar aquí Pero bueno Digamos que este es un caza Etapas de montaña Incluso en media montaña Podría portarse bien Aunque no es de lo mejor Es decir Aquí un Alaphilippe Os lo va a poner muy complicado Alaphilippe, Hirsi, Sackman Os lo van a poner muy complicado De inicio Pero bueno Ya os digo En montaña En los finales en alto No va a ganar nadie Incluso en algunos finales En llano O en etapas Que son de mucho desgaste Pero que al final Acaba en llano Con este tipo de corredor Podéis ganar Podéis aspirar a ganar la etapa Porque siempre Esta bonificación de Spring Es muy importante Acordaos por ejemplo En la serie de Ulises O en la serie de Vincent Que sufríamos mucho En las llegadas en llano Porque teníamos un corredor Muy lento Muy bueno para vueltas Pero muy lento en la llegada Y bueno Con este tipo de corredor Pues bueno No sufriríamos en la subida Ni en la llegada Pero por supuesto En las cronos Y en la recuperación Si Y luego Si estamos enfocados A más bien clásica Tenemos varias combinaciones Entre ellas Podríamos empezar Con los especialistas En las Ardenas Por ejemplo Alaphilippe O Girsey Podríamos decirlo así En el que bueno Principalmente Ardenas Y luego Flandes Lo que nos da Es un buen punto En media montaña Muy buen punto En pavé Que nos permite pelear Tanto Rubé Como Flandes Como Lieja O la flecha La flecha balona Ese tipo de carreras También etapa De media montaña Y bueno Las etapas de montaña Si no son con ritmo muy duro Nos podemos meter Es un corredor Que para las grandes vueltas Puede sufrir mucho Porque no tiene Muy buena media montaña No tiene muy buena recuperación Y no tiene muy buena No tiene buenas Estadísticas en crono Así que bueno Salvo que los perfiles Te favorezcan demasiado Una peli en una gran vuelta Puedes sufrirla bastante Pero bueno En clásica Vas a tener una auténtica bestia Que tanto en aceleración Como en pavé Como en Bueno de hecho Estáis viendo el nivel de aceleración Que tiene es brutal El sprint es mejor Que el del vuelto Manolo al ruso Y bueno Si queremos especializarlo así Ardenas Flandes Pues bueno Ya sabemos que en las clásicas De rampas Como Lieja Como flecha balona O como Anstel Gold Race Pues donde vamos a tener El mayor La mayor ventaja Con respecto a nuestras estadísticas Pero bueno También tenemos La de Ardenas Sprinter ¿Vale? Donde perdemos Bastante nivel en Spring En pavé Ya podríamos descartarnos Como ganador de la Rubé Un ganador de Flandes Pues tendremos que tener Bastante suerte Para entrar en el corte final Pero sin embargo En las clásicas Todas las rampas Todas las etapas Que sean de una rampa Fuerte al final Con llegada Relativamente Evasiva Llegada de 15-20 Corredores Es nuestra Porque la velocidad Que vamos a tener Va a ser brutal Y la subida En media montaña También va a ser espectacular Podríamos decir Que podría ser parecido A Sagan Aunque Sagan También es muy bueno En pavé De hecho Sagan Podríamos enfocarlo En otro tipo de llegadas Pero bueno Sería un colinero Con muy buena velocidad Punta Aunque ya perderíamos La montaña Se quedaría más o menos igual Y bueno Este corredor No estaría enfocado A ganar Grandes vueltas Por supuesto A lo mejor alguna vuelta De una semana Sin crono Y sin mucha montaña Por ejemplo Polonia Podría ser un aspirante Muy bueno Por supuesto Además de Esta combinación Tendríamos la última La de escalador Que podría ser Algo parecido A la Philippe Pero bueno La Philippe Tiene un poco más de pavé Y un poco más de crono ¿Vale? Pero digamos que es un corredor Especialista en las ardenas Pero que también sube bien La montaña ¿Vale? Podría ser Mejor que la Philippe Podríamos decir Que esto es un Hirsi ¿Vale? Un Hirsi Creo que se adecua bastante Al perfil de este corredor Un corredor que tiene Una buena punta Una buena aceleración Tendrá una punta de velocidad Decente Para pelear los finales Por supuesto Su mejor potencial Está en la rampa De mucho porcentaje Y de corta duración Y la montaña Se defiende bien Por lo tanto Yo creo que podría ser Incluso un candidato A las grandes vueltas Si esas grandes vueltas No están muy enfocadas O sea No tienen mucha presencia De contrarreloj Y bueno Si tenemos algo de suerte En el factor de recuperación Porque aquí está Aquí está la diferencia Este factor Que la gente no tiene en cuenta Y el factor de recuperación Es muy muy importante Por último Ya podríamos enfocarnos En vez de las ardenas En las clásicas de Flandes Donde tendremos Un clásico mano de Flandes Por ejemplo Con Sprint ¿Vale? Donde tendríamos Esto si sería parecido A un Peter Sagan Lo más parecido Probablemente a un Peter Sagan O a un Wood Van Aert Bueno Wood Van Aert Va mucho mejor en crono ¿Vale? Pero un Peter Sagan Se parece bastante Va en un corredor Que es un buen rodador Va muy bien en llano Va por supuesto Bien en pavé El descenso El sprint La aceleración Sería la clave Por lo tanto Seríais muy buen candidato Para ganar carreras Como 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 Flandes Como Rubén Y por ejemplo También podríais entrar En las llegadas masivas Si tenéis Un buen gregario O si os sabéis Aprovechar muy bien Y pillar una buena rueda Y carreras como Por ejemplo La Milan San Remo Sería una opción Para vosotros Así como las llegadas masivas Este nivel de De Sprint Pues también está bien O sea No serías un Gronebegen Pero serías Un digamos Un Sagan Con un 78 80 de Sprint Con una buena aceleración Que te daría opciones A ganarlo todo Si te sabes colocar Relativamente bien ¿Vale? Luego tendríamos Un Cancelara de la vida Con la opción De Contrarreloj Este es un rodador puro Esto aquí tienes Una bestia En llano Donde la habilidad de llano Tu habilidad de crono Y tu habilidad de empave Te hace como especialista O uno de los favoritos Para las cronos Te podría O sea En las etapas llanas Puedes meter fuga Meter unos ritmos Ancojonantes Etapas de viento Puedes hacer Una barbaridad Los descensos Te tiras de cabeza En las etapas Que no son de mucha subida O que eres capaz De aguantar en la subida Y luego bajar Puedes bajar a lo bestia O sea Digamos que También se puede parecer Un poco a Sagan Aunque bueno Aquí Sagan No es tan bueno En Contrarreloj Y sin embargo Es bastante más rápido ¿Vale? Pero es un corredor Al estilo Ya os digo Cancelara Que bueno Cancelara Tenía un poquito Más de velocidad Pero bueno Digamos que Es un corredor Muy enfocado Al llano Muy enfocado Al pavé Y muy enfocado A la crono De manera secundaria Luego ya tendríamos El sprinter puro ¿Vale? Que aquí tendríamos Un llegador Nato En el que bueno Dependiendo de lo que Quisierais enfocarlo Podríais meterle Un poco de colinas Para intentar Pelear las etapas Con un poco de rampa ¿Vale? Aunque no seríais Un especialista Como Alaphilippe Pero bueno Podríais pelearlas Le podíais meter Flanders Si queréis Y tendríais Una auténtica Bestia Para Rubé Donde la aceleración Y el pavé Sería lo vuestro Básicamente Incluso Incluso Dependiendo del ritmo Podríais intentar Pelear un Flanders Pero yo creo que Estaríais más enfocado A la home loop Y etapas así ¿Vale? Etapas más llanas Donde no hay tanta Presencia de montaña Pero el pavé La dureza del pavé Os permite aguantar En ese ritmo Y sobre todo De la llegada masiva Pelearlo Y por último Pero no menos importante Quiero dar una combinación Que os permite Ganarlo O sea Ganarlo no Competir absolutamente En todos los terrenos No tiene mucho sentido Pero el juego está hecho así Así que os la voy a decir De hecho probablemente Nuestro nuevo ProCyclist Tenga esta combinación Es la combinación Flanders Escalador No tiene ningún sentido Pero es una combinación Que os permite Pelear montaña Pelear en montaña ¿Vale? No tendréis una bestia en su vida De hecho No vais a tener una bestia En prácticamente ningún terreno Pero vais a tener un corredor Muy bueno Para disputarlo todo Porque Seréis Bueno en montaña Bueno en colinas Decente en crono Bueno en pavé Y bueno en llegadas O sea Es un corredor Es un corredor que puede Pelearlo todo Sin ser muy bueno En todo Creo que es una combinación Que puede ser muy divertida Para la próxima serie Sé que hice una encuesta Pero me vais a perdonar Al final la encuesta Descubriendo esta combinación Creo que Creo que Merece la pena probar Porque un corredor Que te puede aspirar A ganar una gran vuelta O te puede aspirar A ganar una rubé Puede ser lo más divertido De ver En una temporada Y sobre todo Después de haber tenido Dos series ya De vueltomanos Donde podemos enfocarnos Una temporada más a vueltas Otra temporada más a clásicas O un poco Media Mitad y mitad Según como veamos Así que Combinación muy divertida Si os apetece competirlo todo Muy recomendable Que la probéis Y ya sabéis El potencial Influye de poco a nada Solo en la evolución De vuestro corredor Bueno Una vez estamos ya dentro Del modo Pro Cyclist Os voy a dar Un par de consejos ¿Vale? Sobre todo A la hora de enfocar Vuestro corredor En los puntos De habilidad ¿Vale? Mis recomendaciones Para cualquier tipo Prácticamente De corredor Son Las siguientes Las habilidades De descubrimiento Son irrelevantes Para vuestro rendimiento Por lo tanto Yo las tiendo A dejar Para el final Importantes Sobre todo Son Atención Para mí Los tres primeros Puntos de habilidad Van aquí Si o si ¿Por qué? Porque os mejora La experiencia Que ganáis De forma pasiva Cada mes Es decir La que ganáis Las que os dan Gratis Cada mes La mejoráis Con este Con esta bonificación Por lo tanto Vais a subir de nivel Un poquito antes Y a largo plazo Pues os renta Porque vais a tener Un corredor más competitivo Un poco antes Después Después de atención Yo recomiendo Tener Una O uno O dos puntos En entrenamiento Yo empezaría Con uno Y ya cuando os veáis Poner el segundo Pues un segundo punto De entrenamiento Para que os influya Menos la fatiga ¿Vale? Por sobre todo En las primeras temporadas Que querréis competir Mucho Para ganar mucho Y ganar muchos puntos Los puntos de entrenamiento Son importantes Un punto de fuerza De voluntad Siempre viene bien ¿Vale? Meter tres Es tontería Dos Y veis que no Si queréis aspirar A muchas cosas Y tal Pero mínimo Un punto de fuerza De voluntad Si os recomiendo Así como Uno o dos puntos En pico de forma ¿Vale? Aunque También veo muy importante De hecho para mí De lo más importante Son los puntos En técnica También Por lo tanto En mi prioridad Iría Atención ¿Vale? Los tres puntos Seguidos en atención Después metería Un punto en entrenamiento Quizá No De hecho el punto de fuerza De voluntad Me lo dejaría al principio Los tres en atención Uno en entrenamiento Y metería Los tres en técnica Del tirón O sea Pum Pum Y tres aquí ¿Vale? Porque las tres habilidades Que nos da El juego Que son El avanzar en el pelotón Viene muy bien Para las carreras Estrellas estrechas Donde tenemos que ganar posiciones Y carreras de pavé Por ejemplo También viene muy bien La postura aerodinámica Es Es Crucial Para ganar muchas etapas Después de un ataque O para incluso Quemar a nuestros rivales ¿Vale? Porque nos hace que nos desgastemos Menos que nuestros rivales Incluso tirando Incluso en el grupo Podemos tener Postura aerodinámica Para desgastarnos menos Si no tenemos gregarios Y por último El descenso acrobático Que se ha arriesgado Pero viene muy bien Para sacar diferencias En las bajadas ¿Vale? Sobre todo en bajadas largas Por lo tanto Yo recomendaría Que metierais los tres puntos Del tirón Es decir Tres en atención Uno en entrenamiento Tres en técnica Y a partir de ahí Meter uno en fuerza de voluntad Trabajar pico de forma Y ya empezar a trabajar en contactos Si queréis empezar a meter puntos Aunque bueno Incluye poco Vuestro rendimiento Al final es lo que va a marcar Más que nada El interés de los equipos Así que bueno Un punto en contactos Y los puntos en carisma También son importantes Sobre todo a partir De la segunda temporada Donde ya podréis modificar Un poco más vuestro calendario Uno o dos puntos en carisma Y bueno Si queréis al final Meterle un puntito a observación Para tener más observaciones Pero bueno Al final A largo plazo Ya os digo Que esta es la rama Que menos me interesa A mi particularmente Luego si queréis Buscar muchos ataques Podéis invertir Algún puntito en sigilo Pero Y finalmente Bueno Algún super líder Pero bueno Yo estas las dejaría Para cuando ya somos nivel alto Y tienes un equipo Que va a trabajar para ti Si o si Y te interesa Que tus gregarios Pues bueno Desarrollen un poquito más El rendimiento Que en carrera normal Así que super líder Lo dejaría un poco Para el final Al igual que esta rama Y al igual que la rama De contactos Para mi Estas serían La de fuerza de voluntad Yo la dejaría En quizá dos puntos ¿Vale? Y ya la última La metería al final Esta rama La dejaría también Para el final La de contactos La dejaría como mucho A lo mejor en nivel 2 Y super líder La dejaría también Para el final Lo demás Lo podéis ir repartiendo Teniendo en cuenta El orden que os he dado antes ¿Vale? Que sería Atención Un punto en Todas en atención Un punto en entrenamiento Los tres en técnica Y a partir de ahí ya Uno en fuerza de voluntad Vais otro en pico de forma Y ya vais repartiendo Como según vais viendo Vuestras necesidades Nada chicos Estas son mis recomendaciones También a la hora De elegir equipo Va a influir Las oportunidades Que vais a tener Un equipo más Más humilde Va a daros Muchas más oportunidades De liderar Y de ser un poco Intentar ganar Las carreras De un equipo más grande Donde tendréis que Trabajar más de gregario Aunque si Bueno confiáis en vuestra habilidad Incluso trabajando como gregario Tendréis opciones De correr carreras No aspiréis a ganar Grandes carreras Aunque os metáis En un equipo grande Por ejemplo Una arkea Creéis en un equipo francés Es muy probable Que una arkea Os ofrezca Contrato de primera temporada Pero como los niveles Como la entrada En carreras de nivel alto Depende de vuestro nivel De vuestro nivel De corredor Probablemente Hasta finales De la segunda Principio de la tercera Temporada No podáis aspirar A correr grandes vueltas Así que Pues bueno No volváis muy locos Vuelta a World Tour Y todo eso Si podréis correr En la segunda temporada Pero bueno Si entráis en el arkea Tened en cuenta Que en la primera temporada Vais a correr Punto pro y punto uno Como si estuvierais En un equipo humilde Así que a lo mejor Os interesa más Estar en un equipo humilde Y tener más opciones De disputar una etapa Que estar en un arkea Y hacer de gregario Durante una temporada entera Ya eso queda en vosotros En como queráis desarrollar Vuestro corredor En fin Espero que no me haya Quedado muy largo El tutorial Pero esto es todo Lo básico Que necesitáis saber Para hacer vuestro ProCyclist Y desarrollar Una buena Y divertida carrera En este modo De un solo corredor Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de tutorial De ProCyclist De ProCyclist Recordad Pasado mañana En primicia Análisis Un día antes De que salga el juego De ProCyclist Manager 2021 Con todos sus cambios Y todo Y un pequeño gameplay Que haré también Así como el Tour de Francia 2021 También lo subiré Ese mismo día Y al día siguiente Ya habrá gameplay Si no directo Tengo que decidirlo todavía De ProCyclist Manager Directo seguro En Twitch Y en Youtube No lo sé Igual hago un gameplay O no Ya lo iré viendo Pero bueno En cualquier caso El viernes 100% seguro Habrá un gameplay Aquí en Youtube De nuevo Con la nueva serie Del modo ProCyclist De ProCyclist Manager De 2021 Nada chicos Mucho ProCyclist Manager Que se va a venir Espero que os guste Espero que os haya sido útil Este tutorial Para empezar Un nuevo modo carrera Con el nuevo juego Y nos veremos En el próximo vídeo chicos Cualquier duda que tengáis Dejádmela en los comentarios Que os la respondo Sin ningún problema Y suscribíos Si os gusta el contenido Y bueno Recordad que estoy en Twitch Todos los días en directo Pues haciendo todo el contenido Que veis por aquí Y los miembros de Youtube También pueden acceder A ese A ese contenido De manera Bueno De manera mucho más anticipada Que cuando lo edito Y lo subo Estamos hablando de unos días Incluso una semana de diferencia Y nada chicos Lo dicho hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Like y suscribíos Comentarios Lo que me queráis decir Y nos veremos en el próximo vídeo Seguimos buenos Adiós